Yo lo conozco de toda mi vida. Él se crió en mi casa. Lo vi crecer desde los cuatro años jugando béisbol. No ha sido una carrera fácil, pero este hombre es cool béisbol. Yo sabía que él iba a llegar lejos porque ese entrenamiento, su mentalidad siempre estuvo en las grandes ligas. Lo más difícil que me hizo fue seguir creyendo que podía suceder, prácticamente. Perseverar. Se sentí que di todo. Y tuve años buenos y muy buenos. Y no sucedía. Y posiblemente me hizo dudar si iba a suceder o no. Si estaba para mí o no. Y en realidad sucedió cuando menos lo esperaba. Básicamente todos los años de sacrificio, de llorar, de necesidad de la familia, de hambre. Todo eso valió la pena en ese momento. Porque ya la que me puse el uniforme por primera vez, todo valió la pena. Un día. Pero lo demás para mí fue bueno. Así le digo a todo el mundo. No. No.